Millones Millones, millones de pesos para dar Millones, millones de billes pa' gastar Millones, millones de lugares conocer Millones, millones de alegría y placer Necesito encontrar un amor para amar No importa la vida, quiero la vida gozar No importa el color, tiene que tener amor Y la nacionalidad, que haya nacido para amar Millones, millones de pesos para dar Millones, millones de billes pa' gastar Millones, millones de lugares conocer Millones, millones de alegría y placer Millones, millones de pesos para dar Millones, millones de billes pa' gastar Millones, millones de lugares conocer Millones, millones de alegría y placer No importa el color, tiene que tener amor Y la nacionalidad, que haya nacido para amar Millones, millones de pesos para dar Millones, millones de billes pa' gastar Millones, millones de 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 Gracias por ver el video.